Hola a todos, soy Leonardo y hoy les traigo un caso interesante sobre un iPhone 11 Pro. El cliente llevó su móvil a otro servicio técnico después de una caída. Le dijeron que el táctil no funcionaba correctamente en ocasiones. Y tras usarlo un tiempo más, la pantalla perdió completamente la imagen. Iniciamos el diagnóstico. Primero conectamos el cargador para verificar si carga. Por ahora no hay imagen en la pantalla. Vamos a revisar el consumo de corriente con la PowerZ. La PowerZ muestra un consumo de 1 amperio. Esta herramienta es imprescindible en un taller de electrónica. En la descripción del video te dejo el enlace de compra. Procedemos a desmontar el dispositivo e inspeccionarlo visualmente. Así es como trabajamos con todos los dispositivos. Primero verificamos la carga y el consumo. Luego desmontamos el móvil. Y por último realizamos una inspección visual. Una vez abierto el móvil, retiramos los dos tornillos y levantamos la chapa de metal. Ahora desconectamos el conector de la batería. Un paso crucial para evitar cortocircuitos en la placa base. A continuación desconectamos los conectores de la pantalla. Recordemos que el cliente mencionó que el táctil dejó de funcionar correctamente. Para realizar una reparación efectiva, debemos recabar toda la información proporcionada por el cliente, preguntándoles cómo ocurrió el fallo. A continuación inspeccionamos el conector del táctil. Presten atención a esta zona. Un pin está roto y ha dañado la pantalla. Ahora todo encaja a la perfección. El golpe causó una fisura en el pin, que se fue quemando poco a poco. Tenemos dos opciones para solucionar este problema. La primera es reemplazar el conector FPC por uno nuevo. La segunda es colocar un pin nuevo. Yo he utilizado este método antes con éxito, así que se los mostraré. Primero retiramos el pin roto con cuidado, utilizando la hoja del bisturí número 11. Luego tomamos un pin nuevo de otro conector de iPhone, para colocarlo en su posición. Con cuidado encajamos y presionamos el nuevo pin en su sitio. Requiere un poco de experiencia, así que practiquen antes de intentarlo en dispositivos funcionales. Gracias. 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 Para asegurarnos que funciona correctamente, conectamos. Y desconectamos el conector de la pantalla dos o tres veces. Si el pin se mantiene firme en su lugar, continuamos con el proceso de montaje. Este método es ideal cuando no tenemos repuestos disponibles. A continuación, os mostraré cuál es el adhesivo que utilizamos en nuestro taller y por qué es nuestra elección preferida. Nosotros confiamos en el B7000, un adhesivo de alto rendimiento que ha acumulado más de 18,000 ventas totales y tan solo en el último mes, más de 3,000 ventas. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de compra. Nosotros seguimos con el video. Utilizando un tester, medimos los pines para verificar si la impedancia es correcta en el pin reparado. Podemos ver que el pin ha recuperado su impedancia. Ahora solo nos queda montar el dispositivo y realizar las pruebas pertinentes. Observamos una carga adecuada de 2.36 amperios. Finalmente, el dispositivo ha recuperado su funcionamiento táctil después de un meticuloso trabajo de precisión. Soy Leonardo, espero que les haya sido útil este video y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias!